Bienvenidos todos a esta charla que hemos centrado explorando los límites... ¿se me escucha? Sí, gracias. ...de la inteligencia artificial, en particular, bueno, pues esto, una mirada a los modelos más recientes. Antes de nada, pues bueno, dar como siempre las gracias a los sponsors. Sin ellos, pues bueno, este evento no sería posible. Ya hemos visto que está muy bien montado, la primera keynote, la entrada a todos, los autobuses, muchas gracias también por eso. Y a los organizadores de la Comic Con, pues bueno, por darnos la oportunidad de hablar de este tema que nos apasiona tanto. Vamos a hablar de, bueno, de los modelos más recientes, hemos dicho, ¿no? Pero para ello, bueno, pues vamos a echar un poco la vista atrás a ver cómo ha ido avanzando con el tiempo esta historia dentro de la inteligencia artificial. Ya en 1956 se acuña, digamos, el término inteligencia artificial en una conferencia llamada Conferencia de Dartmouth por varias personas. Entonces, a partir de ahí, digamos que es cuando empieza el campo. Desde entonces, pues bueno, ha habido muchos avances y veremos sobre todo los últimos. En el 67 ya empezamos con un programa que es ELISA, que se basaba en procesamiento del lenguaje natural para hablar. Entonces ya empezamos ahí con inteligencia artificial. Después tenemos un periodo bastante malo, ¿no? En el 74, 80, que es el conocido como el invierno de la IA, el de IA Winter, en el que, bueno, pues se para un poco, no hay avances relativos a la materia. Pero bueno, luego vuelven, empiezan a entrar los temas de redes neuronales, sistemas expertos y ahí, bueno, pues es donde estamos ahora y, bueno, qué decir que ya no estamos en ese invierno, ¿no? Como diríamos. Vale, a partir de ahí, IBM, ¿no? Tiene dos programas. El primero, en el 97, consigue ganar a Kasparov en una partida de ajedrez. Pues bueno, ya tenemos un hito, ¿no? Ya la inteligencia artificial está demostrando que es capaz de ganar en juegos de estrategia. El programa se llamaba Deep Blue, pero los nombres a veces me patinan. Y de nuevo, IBM, con su programa Watson, vuelve a ganar en un concurso de preguntas y respuestas que se llamaba Jopardy a gente experta, es decir, a exconcursantes que habían ganado. De hecho, ese concurso que habían, no sé si habían ganado o lo habían hecho bastante bien, pero bueno, exconcursantes en cualquier caso. Lo cual nos indica, ¿no? Cómo la IA en ese punto ha conseguido en tiempo real ya pensar, responder, incluso ganar a oponentes humanos de nuevo en un concurso de preguntas y respuestas. Entonces, ya nos da la idea de la importancia de la IA en este caso. En 2016, AlphaGo, un programa que de nuevo, de hecho este si queréis entrar más en detalle, hay una película en Netflix sobre ello, si la encontraréis fácil. AlphaGo, un juego, para los que no conocéis, muchísimo más difícil que el de ajedrez, en el sentido de que tiene muchísimos más movimientos, las posibilidades del tablero son infernales, la cantidad que hay, y gana al campeón en ese momento. La compañía era DeepMind, ahora conocida como Google DeepMind. Y ya llegamos a este punto en el que estamos ahora, en el que ya está todo apelotonado, están llegando un montón de cosas seguidas. En particular, por ejemplo, estamos en la parte generativa, es decir, ahora mismo la inteligencia artificial está generando. Es decir, lo que pensamos que no podía ocurrir, porque lo teníamos para tareas específicas, lo que está ocurriendo ahora mismo es que esta inteligencia artificial tiene la capacidad de generar, como veremos a lo largo de esta charla, con hitos muy seguidos, entre 2020 y 2023. Vale, bueno, somos Cristian y Sara, Sara y Cristian, trabajamos los dos en Brain Concepts, nos podéis encontrar, bueno, Sara es Engineer Manager en la parte de IA, yo soy Data Scientist, también en la misma parte, y bueno, os podéis encontrar como pecarvallo-lozano y como arroba sarasanluis en Twitter. Hemos hablado de modelos generativos y hasta ahora los modelos que conocíamos eran modelos unimodales, podríamos llamarlos, es decir, tenemos modelos para texto, tenemos modelos para audio, modelos para imágenes. El hito ahora mismo es que los modelos son multimodales. Las implicaciones de esto son gigantes, es decir, ya no estamos hablando de una tarea en concreta, estamos hablando de multitarea en el mismo punto, es decir, un tuit. Un tuit antes había que analizarlo por texto por un lado, por imagen por otro. En estos momentos estamos diciendo que tenemos modelos que están utilizando ambas juntas, es decir, ya no están entendiendo, digamos, cada una de las partes, sino que están entendiendo el conjunto de ellas, con lo cual, pues bueno, las generaciones van a ser mucho más amplias. Sí, aquí también lo que comentamos es que la diferencia principal es que mientras los unimodales solo permitían un tipo de dato de entrada único, o sea, ya fuese imagen, pero solo imágenes, texto, solo textos, es que ahora los nuevos modelos sí que permiten, por ejemplo, pasar parte de imagen y un prompt para modificarla, como veremos más adelante. Vale. Esta charla, bueno, la hemos estado preparando un tiempo, pero la verdad que tenemos que decir que con el ritmo que van las cosas es posible que en diez minutos esté caducada, es decir, que acabemos la charla y, bueno, lo que habíamos comentado ya no valga, porque ha salido, no sé, un modelo que deja en ridículo a todos los que hemos comentado, que os aseguramos que son modernos, pero bueno, ya sabemos cómo va esto. Entonces, es posible que estéis ahora alguno en Twitter comentando lo interesante que es esta charla, espero. Aprovechad para etiquetar. Que estéis en particular, pues bueno, mirando alguno de los modelos que hemos comentado y, no sé, igual encontraréis un modelo que hemos comentado, ¿no?, que deja esta charla en ridículo, así que si encontráis eso, nos lo comentáis y lo podemos añadir en la última slide, pues bueno, para hacer esta charla más actualizada. Es el problema del ritmo que lleva la inteligencia artificial hoy en día. Y, bueno, lo que nos interesa y lo que vamos a hablar en esta charla en particular es de esta evolución, ¿no?, de las generativas que son, bueno, pues las que están usando el boom, ¿no?, inteligencia artificial que es capaz de generar cosas, es decir, no tiene una tarea, o sea, es generativo, ¿no?, y los resultados, bueno, veremos que son espectaculares, tanto en texto como en imagen. Vale, pues vamos, ¿me escucháis bien? Vale, vamos a empezar viendo la parte de imágenes generativas, entonces aquí, bueno, tenemos un timeline de cómo fueron evolucionando. Las primeras redes neuronales fueron las GANs, luego llegó en 2020 Dolly, y ahora ya el boom con Dreambooth, Midjourney y ControlNet. No sé si os suena alguno de estos modelos. Vale, guay. Entonces, podemos ir un poco más por encima porque ya llevamos un cuarto de charla. Entonces, las primeras redes neuronales que salieron fueron las GANs, las Generative Adversarial Networks, y no sé si estas os suenan tanto porque no se veían tanto por Twitter como los últimos modelos que comentábamos, ¿no? Entonces, bueno, en el paper estos eran los pajarillos que generaban las GANs. Si me dijisteis que estáis familiarizados con Dreambooth, Midjourney, etc., ya veréis que mejoramos mucho con respecto a lo que teníamos en las GANs. Pero os prometemos que esto era espectacular en su momento, ¿eh? Sí, yo cuando lo vi dijo... Alucinados. Entonces, bueno, en 2021, en enero, salió Dolly, yo creo que todos nos acordaremos, ¿no? Los que lo vimos en su momento de las sillas de aguacates, y este ya era un modelo que generaba imágenes. ¿Qué pasa? Que a diferencia de los que vamos a ver a continuación, no permitía que el usuario metiese un prompt específico, sino que permitía modificar partes del prompt, ¿no? Por ejemplo, las palabritas que tenemos, me voy a poner aquí por cibitapo, en negro y subrayado, son las que podíamos modificar para que en función de eso se fuese modificando la imagen, pero no nos daban el control total del prompt que queríamos meter. ¿Qué pasa? Que llegan los Stable Diffusion. Los Stable Diffusion son unos modelos que se han usado, se llevan usando ya bastante tiempo en mates y demás, pero recientemente se empezaron a usar para la generación de imágenes, mejorando mucho los modelos. La forma de funcionar de los Stable Diffusion es que hay un proceso de difusión hacia adelante que lo que hace es, por ejemplo, en esta imagen del gatito, va añadiendo ruido, 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 hasta que desaparece completamente. Y luego hay el proceso de difusión inversa que lo que hace es ir intentando reducir el ruido de la imagen para recuperar el gato y esto es más o menos como funciona. El término viene porque es muy similar a lo que pasa en los procesos físicos de difusión. Por ejemplo, si nosotros echamos una gotita en un vaso de agua, que sería como nuestra foto, la gota se va expandiendo y llega a un punto, cuando pasan unos minutos, que si nos preguntan dónde cayó la gota, pues no lo sabríamos, como cuando limpiamos los pinceles en un vaso de agua. Y el proceso de Reverse Diffusion sería poner eso a cámara lenta, no, a cámara hacia atrás y recuperar el puntito donde cayó la gota. Entonces, con los Stable Diffusion, yo creo que toda la gente que los vio en su momento flipó bastante. Tenemos Dreambooth, que es un modelo de Stable Diffusion que salió en agosto de 2022. Aquí la gente que está en Twitter sería el boom cuando todos subíamos las fotos de, mira mi foto y puedo modificar el estilo para que se vea de una forma u otra. Dreambooth, el modelo este, lo que permite es fine tunear en los modelos de Stable Diffusion, fine tunear es poder reajustar los pesos de las últimas capas y meter un personaje que nosotros queramos. En este ejemplo, pues tenemos de su paper perritos, pero lo que se hacía en Twitter, pues era meter unas pocas imágenes del usuario y el prompt que queríamos. Entonces, por ejemplo, aquí si tenemos un perrito con tres imágenes, se las pasamos a nuestro modelo y podríamos decirle, pues píntamelo como si fuese de Van Gogh, o Leonardo da Vinci, o en el ejemplo de arriba, pues quiero pintar este perrito en el Acrópolis, este cortándose el pelo. Entonces, bueno, pues sí que fue un boom, ¿no? Sobre todo si nos acordamos de lo que decía Christian, de los pajaritos de las Gans. ¿Qué pasa? Que todavía estábamos procesando el boom de Dreambooth y llega Mid Journey. Mid Journey en octubre, o sea, que no nos dio tiempo ni a recuperarnos del drama de la depresión post-vocacional. Mid Journey es un programa y servicio de inteligencia artificial creado por una empresa y laboratorio independiente y lo que hace es generar imágenes a partir de descripciones del usuario también, ¿no? Pero un poco más realistas. La forma de usar Mid Journey para al que le interese es a través del canal de... Lo que yo no veo es donde estoy. A ver. Vale. Es a través de un canal de Discord. Entonces, cualquiera se puede hacer una cuenta y unirse. ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo no hay suscripciones gratuitas, es de pago. Entonces, podemos ver lo que hacen otras personas. Si venimos aquí al canal de novatos, nosotros podríamos venir... ¡Ay, qué rollo! Vale. Aquí y decir Imagine, que sería el prompt. Y ahora nos dice crear imágenes. Y aquí es donde nosotros pondríamos lo que queremos que nos pinte. Por ejemplo, pues una conferencia sobre ella. Vale. El problema es que nosotros no tenemos... De hecho, bueno, aquí vemos que se envía nuestro comentario. Pero nos dice... ¡Paga! O sea, si lo quieres usar, paga. Entonces, bueno, podemos ver lo que están haciendo otros usuarios, ¿no? Por ejemplo, elfos negros en el estilo de Crenz Couchard. Y nos pone cuatro imágenes de ejemplo. Aquí, si entráis, seguro que os pasáis rato viendo las imágenes de la gente, igual os animáis a pagar. La suscripción más barata son ocho euros mensuales, por si os animáis. Entonces, me vuelvo a la presentación. Vale. MidJourney está sacando periódicamente nuevas versiones. Hablábamos de octubre de 2022, pero el 15 de marzo, o sea, hace nada, sacó la versión 5, que es un poco mejor en el sentido de la coherencia, más eficaz y también la calidad de las imágenes. Aquí estas ya de la V4, pues a mí me parecen sorprendentes, pero bueno, la V5 sí que se ve que le da como un toque por encima, ¿no? Vale. Pues tenemos MidJourney, que decimos, ¡buah! es la leche y demás, pero a veces como que nos cuesta un poco buscar el prompt, ¿no? Para representar exactamente lo que queremos. También con Dreambooth nos daban la posibilidad de controlar un poco lo que saca el modelo, porque teníamos la parte de que yo pudo meter unas imágenes, darle un prompt y más o menos controlarlo. No sé si alguno lo probó con sus imágenes, pero bueno, había muchos Google Collabs que permitían hacer este reentrenamiento. ¿Qué pasa? Que tardaban como una hora, era un archivo muy pesado, luego sí que salió una mejora, que era la hora que ya tardaba menos, un archivo que pesaba creo que megas, pero bueno, la parte de control era muy reducida, era una imagen nuestra y el prompt más o menos. Pero en febrero de 2023 sale ControlNet. ControlNet es una red neuronal que sí que nos permite controlar más los outputs del modelo. Aquí, por ejemplo, tenemos este ejemplo de las líneas de un ciervo y es casi como un pinta y un colorea. El modelo lo que hace es rellenar sin salirse de las rayas, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este modelo? Este modelo usa una red neuronal de StableDiffusion y la bloquea. Hace una copia primero y luego la bloquea. Entonces, ¿por qué la bloquea? Para seguir teniendo la parte de capacidad de crear imágenes. Y la copia lo que hace es reentrenarla para permitirle introducir un input. Entonces, de esta forma pasamos de un StableDiffusion que aceptaba un texto a un modelo que aparte de texto nos permite controlar más o menos cómo queremos que salga la imagen. Entonces, bueno, aquí tenemos otro ejemplo de los bordes y aquí un usuario dice pues un hombre con barba sentado con dos niños y vemos cómo lo rellena. Y lo que está guay es que con otro prompt, conservando los bordes, nos cambia, digamos, lo que hay dentro, ¿no? No solo lo hace con los bordes, también lo hace con líneas. Por ejemplo, este ejemplo, le decimos pintame una sala con un sofá y una ventana, una sala fantástica hecha de madera, etc. Entonces, por ejemplo, aquí podría tener muchas aplicaciones para el diseño de interiores. Yo pudo ir, sacar una foto a mi habitación, a la sala, a la cocina, e ir modificando el prompt para ver qué me gusta más, qué me gusta menos. Vamos aquí a la gente que no le gusta ir al Ikea, a mí me encanta, puede ahorrar bastante tiempo en casa. Vale, luego tenemos también pintar. O sea, a la gente que se le dé pintar, bien pintar, no es mi caso, puede pintar la tortuguita que tenemos aquí en el ejemplo y vemos tortuga en el río. Y él ya nos lo rellena por nosotros. Lo mismo, que sea de estilo de dibujos y que sea una ilustración de tortuga. Yo creo que está muy guay esto. Luego tenemos las poses. O sea, le podemos decir, quiero que el prompt que te voy a meter me lo hagas en esta pose. Entonces, por ejemplo, pues un hombre vistiendo gafas del sol cerca de una esquina en la calle. O una mujer vestido en un jardín muy bonito. Vale, entonces vemos un poco cómo ha sido esta evolución. Estamos en un punto que no solo podemos generar imágenes, sino que podemos controlar las imágenes que sacan nuestros modelos. ¿Qué pasa? Que esta generación de imágenes tiene límites. Las manos son súper grimosas. Sí que es verdad que con el modelo V5 de MidJourney las manos se mejoran. Y además, si pensamos en lo que acabamos de contar de ControlNet, podríamos decirle, vale, estos son unas manos o el borde de las manos y haz unas manos siguiendo este mapa de control que yo te paso. Y se podría mejorar. El texto sí que sigue fallando todavía en MidJourney V5. No lo hace del todo bien. Hay letras que igual no... Intuyes que son letras, ¿no? Como si fueras miope, pero si te pusieras las gafas dirías, eh, no. La calidad de las imágenes no es igual que la que puede hacer un ser humano. Luego, a la hora de la variedad en objetos y escenas todavía le cuesta. Si son escenas muy complicadas o objetos poco usuales, pues no funcionan muy bien. Luego también necesitan muchos recursos computacionales y entrenamiento. O sea, sin una GPU no hay mucho que hacer. Y luego que pueden estar sesgados porque los datos con los que se entrenan pueden tener, digamos, esa parte de sesgos. Os paso a Cristian. Vamos a ver ahora la parte de texto. Sí, les habíamos comentado que íbamos a centrarnos en particular en las partes de imágenes y texto. Es posible que últimamente estemos hablando más de texto, ¿no? Por, bueno, pues por el boom de ChatGPT que veremos ahora. Pero bueno, esto también lo mismo, ¿no? A partir de... empezamos ya en la parte de redes neuronales. Al principio, pues lo que se utilizaba para generar texto, digamos, redes neuronales recurrentes. Es decir, redes neuronales que son capaces de detectar secuencias, ¿no? El problema que tenían, que las secuencias largas, bueno, empezaba a fallar, ¿no? El contexto lo empezaban a perder y en secuencias largas, como puede ser un texto, o sea, eso es muy largo, ¿no? Un texto puede ser muy largo, fallaba. Para mitigar un poco esto, se inventó, digamos, ¿no? Una arquitectura de redes recurrentes que eran LSTM, que bueno, sí que es verdad que lidiaban un poco con ese problema y, bueno, los resultados eran mejores. Veremos, o sea, que ni comparación con lo que hay ahora, ¿no? Pero en su momento, pues los resultados eran mejores. Entonces, pero bueno, luego llegan los transformers, ¿vale? Transformers, los que estéis un poco puestos en el tema de texto, también en otros temas, ¿eh? Pero en el texto, transformers es lo que ha hecho el cambio, ¿vale? Transformers es una arquitectura que realmente se basa en atención, ¿vale? Y atención al final es lo que necesitamos, atender qué palabras nos interesan, qué palabras nos están dando contexto, dar la importancia y fijándonos en eso, ser capaces de hacer mejores predicciones o generaciones. Con esto, pues conseguimos al final poder atender a secuencias muchísimo más largas, fijándonos solo en lo que nos interesa y crear modelos tan potentes como los que vamos a comentar ahora. Bueno, y el siguiente paso de transformers, GPT. GPT, que al final es Generative Pre-Trained Model, ha tenido distintas fases. Esta diapositiva se la hemos robado o tomado prestada a Carlos Santana, o CSV, pero nos parece muy interesante, ¿no? de estos tres modelos, ¿no? de GPT. A partir de los transformers de Google en 2017, se crea este primer GPT-1, ¿vale? Pequeñito. No era pequeñito en su momento. Después de eso viene GPT-2. GPT-2 ya es capaz de engañarnos, ¿no? De generar un texto que nosotros no somos capaces de diferenciar del real. Es importante, ¿no?, recalcar que estos modelos no están entrenados para una tarea específica. Es decir, estos modelos están entrenados con un montón de datos y son capaces para responder preguntas, para generar texto, para, bueno, sí, pues bueno, para todo tipo de lenguaje, ¿no? Para clasificar, encontrar sentimientos. Es decir, están entrenados con un propósito general, que es lo importante y lo que al final nos ayuda, ¿no? Y luego, GPT-3 fue un poco ya una revolución ya un poco más grande. Bueno, ya vemos el tamaño, ¿no? La diferencia entre los dos. Y con este GPT, digamos que salió en 2020, ¿vale? Era muy potente. Y era mucho más parecido al humano que el GPT-2, que era capaz de engañarnos, pero bueno, este tiene una performance que realmente es a nivel de humano, incluso mejor que algunos como puede ser yo, ya que me ha ayudado bastante. Los números es para reflejar el número de parámetros, ¿no? Que se fue cada vez incrementando, o sea, 117 millones, ya son un montón, pero para que veamos lo que es GPT-3, que es como 175.000 millones. Y como hemos comentado, bueno, ya la T es de Transformer, pues ya vemos la importancia que tuvieron los Transformers, ¿no? En este sentido. Pero es que luego ha venido GPT-4 ahora mismo, ha llegado GPT-4. GPT-4 es, bueno, si hemos visto las anteriores, pues muchísimo más grande todavía. Y GPT-4, aparte de ser mejor, ¿no? Que el anterior tiene una característica de la que vamos a hablar al principio. Es multimodal. Es decir, GPT-4 nos permite meter imágenes y texto en un único modelo. Creo que, por si alguien se lo está preguntando, están mal puestos los números. Este tiene tres ceros más. Vale, sí, es verdad. Bueno, para eso está el dibujito. Tenemos que alquitar los números. Pero sí, o sea, el tamaño no engaña. Vale, entonces, GPT-4. GPT-4 nos permite 32.000 tokens, mucho más que lo que nos permitía GPT-3. Esto creo que eran unas 50 páginas de Word, creo que eran más o menos, ¿no? O sea, imaginaos lo que nos permite generar, qué contexto hay que tener para eso. Es multimodal. Luego veremos un ejemplo, es decir, imágenes y texto en un único modelo. Buenísimo. Y luego, pues por compararlo, ¿no? Con GPTs anteriores, GPT-4 en exámenes es capaz de estar en el top 10 de las personas que realizan el examen. Es decir, sería mejor que muchos de nosotros. Mientras que GPT-3, versiones anteriores, estaban en el 10% inferior, ¿no? Y luego, por último, este modelo de GPT utiliza reinforcement learning por debajo, ¿no? Utiliza reinforcement learning para mejorar. Para los que no conozcáis, reinforcement learning es una rama de machine learning que aprende, digamos, como los humanos, a través de feedback. Es decir, no le están dando etiquetas, está aprendiendo de prueba y error, ¿no? Como hemos aprendido todos. Entonces, coge información de internet, es decir, todo esto coge información de la web, coge un montón de información. Aquí eso, Bing Chat es el que usa internet, GPT-4 no tiene conexión a internet. Pero la información, tampoco. Los datasets. Los datasets, sí, eso me refería, perdón. Y bueno, lo que tenemos una vista al multimodal, ¿no? Bueno, esto no lo podíamos hacer antes con GPT-3 y con GPT-4, pues ya vemos, ¿no? Explícame un meme. Un meme está compuesto de texto e imágenes. Y es capaz de explicar, este meme es una broma, combina dos cosas que no están relacionadas, etc. Y, por ejemplo, ¿qué puedo preparar con lo que tengo aquí? Es decir, lo que tengo aquí en GPT-3, tendríamos que comentarle qué puedo preparar con estos ingredientes, pero gracias a la multimodalidad, pues en una imagen podríamos tener todo. También, por ejemplo, en el ejemplo del meme, lo ponen en el paper para destacar que puede seguir una cadena de pensamiento. O sea, si vemos, va razonando poquito a poco de, vale, pues el meme es un chiste que combina dos cosas que no están relacionadas, que sería una imagen de la tierra con unos nuggets de pollo, y vemos como poco a poco va llegando a la conclusión de qué es lo que hace que el meme sea gracioso. Vale, y aquí hemos estado mezclando, bueno, a veces mezclamos dos cosas, ¿no? ¿Qué es ChatGPT? Porque hemos estado hablando de GPT. Al final, GPT, lo que hemos comentado, es un modelo sin intencionalidad alguna, ¿no? Más que encapsular el lenguaje y ChatGPT, digamos que se basa en este GPT para conversar con nosotros y tener esas conversaciones que parece que hay alguien detrás escribiendo. Luego veremos su utilidad. GPT, la importancia de esto va más allá, ¿no? La gente que trabajamos en desarrollo, que trabajamos en, bueno, en IA, porque realmente consiguió un millón de usuarios en cinco días. Por poner en comparativa, Netflix consiguió lo mismo en tres años y medio, y bueno, creo que va a costar volver. ¿Cuántos de vosotros usasteis alguna vez ChatGPT? Las manos que están abajo no sé yo si es que están dormidas, ¿no? Porque yo poca gente conozco que no lo haya usado. Sí, y es verdad que incluso cuando sales de estos ámbitos también hay un montón de gente que la utiliza, o sea, eso es lo importante. Entonces, bueno, en comparativa ya vemos la velocidad y el crecimiento y el uso que ha tenido, que a su vez les va a ayudar. Y muchos más. Sí, vale, la charla la centramos sobre todo en enlaces generativas, tanto de imágenes como de texto, pero hay muchas más cosas, ¿no? Al final es lo que decíamos, es un boom continuo, de hecho preparar la charla fue un poco un estrés, porque salen cosas nuevas, salen cosas nuevas. Ahora tenemos también los auto-GPTs, que no sé si empezasteis a escuchar hablar de ellos, que son como parecidos a ChatGPT en el sentido de que podemos interactuar con ellos, pero ya no solo eso, sino que le podemos mandar o decir, quiero hacer esto, y el auto-GPT lo fracciona y dice, vale, para conseguir esto tengo que hacer estas tareas, para hacer estas tareas, estas subtareas, y también te las va efectuando, digamos, mientras sea, por ejemplo, pues búsqueda de información. Entonces, por ejemplo, yo podría haber dicho, oye, auto-GPT, quiero preparar una charla para la COMIC sobre los últimos modelos de inteligencia artificial, y el auto-GPT me podría dar todos los puntos. Bueno, pues busca cuáles son los últimos modelos, prepara una presentación, etcétera, etcétera. No lo usamos, lo hicimos nosotros. Vale, otro modelo reciente que a mí me gustó bastante es este, que pueden reconstruir imágenes a partir de la actividad cerebral. Este no sé si os suena de verlo, o por lo menos en las noticias salió, que nos lo vendían como, bueno, vamos a poder ver lo que soñamos, etcétera. La realidad es que estamos un poco lejos, yo de aquí no sabría intuir si estoy esquiando, si acabo de matar a alguien, pero veremos, ¿no?, qué pasa. La verdad que sí que está chulo, porque para hacer un trabajo de investigación, las imágenes sí que son bastante realistas, así que está guay que vayamos también avanzando en la parte de generación de imágenes, porque esto también usan los diffusion models. Otro modelo que tenemos son los NERVs. Los NERVs son un modelo de inteligencia artificial que genera datos tridimensionales a partir de datos de entrada de 2D y de nubes de puntos. Entonces, esto lo que permite es que pueda ser renderizado desde cualquier ángulo, y distancia. Aquí, por ejemplo, tenemos, pues sería como un GIF, ¿no?, de 3D de un vecindario en Estados Unidos. Aquí los compis de plane del equipo de research sí que están trabajando bastante con NERVs y la verdad que hacen cosas que están muy chulis. Vale, y luego tenemos AlphaFold, que es un programa que se diseñó por Google DeepMind para predecir la estructura tridimensional de proteínas a partir de la secuencia de aminoácidos. Esto también en su momento fue un boom y realmente es normal que lo sea, porque en los laboratorios esto tardaba semanas, meses y un equipo grande. Entonces, pues no se podía dedicar mucho tiempo, por ejemplo, para la parte de enfermedades raras, porque al final, pues, le afectan a menos parte de la población y no había recursos o personal suficiente. Gracias a esto, lo tenemos en horas, entonces sí que se está pudiendo avanzar más en esos temas. Vale, estos son un poquito los otros modelos más recientes, ¿no?, pero vale, ¿y ahora qué? O sea, estamos ya en este punto. ¿Ahora qué? Bueno, pues llega Elon Musk con sus colegues y dicen que se pare la fiesta. No sé si os suena, sacaron una carta abierta pidiendo que separase el desarrollo de los últimos modelos de IA durante al menos seis meses. Entonces, bueno, esta carta la firmaron más que Steve Bosniak, que es cofundador de Apple, el cofundador de Skype, ingenieros de Meta, de Micro, etcétera, y el motivo que dan es que creen que estamos avanzando demasiado rápido, no hay un control de estos modelos, etcétera. Entonces, pues creen que cada vez estos modelos son mejores, con mejores capacidades, pero no está controlado. Entonces, pues piden que se pare y si no, que los gobiernos actúen y que intenten regular un poco esto, ¿no? Vale, pues dentro de la legislación, ¿qué pasa? Que todavía no hay mucha cosa. Está el Artificial Intelligence Act, que surge como, bueno, a partir de la Comisión Europea y lo que hace es intentar, o lo que va a hacer, establecer diferentes riesgos para los modelos. Entonces, pues tenemos un riesgo bajo, que serían los videojuegos de IA. Un riesgo alto de modelos que no deberíamos usar, como sistemas de puntuación social. Esto si visteis Black Mirror, igual os suena. Había uno que era como un Tinder de, te pongo en cinco estrellas, cuatro estrellas, pero no para ligar, sino en función de eso te limitaban tus privilegios. O sea que, bueno. Y luego también la identificación biométrica en tiempo real. Entonces, como modelos que se consideran medios, que tenemos que tener en cuenta y demás, los vehículos autónomos, dispositivos médicos, etc. Pero estos, pues sí se podrían usar, pero hace falta una regulación. También la parte de legislación, no sé si os suena a esto, Italia prohibió ChatGPT. Como dato curioso, cuando anunciaron que se iba a prohibir, las búsquedas de VPNs aumentaron un montón. Como dato más curioso todavía, mi hermana está en Italia y me dijo, no, no, yo no tengo VPN, yo tengo PizzaGPT. Entonces, bueno, hicieron esto, que al final, pues es un chico que con su API hace llamadas a GPT, o sea, a ChatGPT, o a GPT4, perdón, y pues hace el PizzaGPT que sería el análogo al ChatGPT. ¿Qué pasa? Que tiene menos contexto, porque al final, si no, el chico se arruina, ¿no? Entonces, bueno. Y ya, una vez hablado de legislaciones, de qué está pasando, qué piden como los referentes, tenemos también que tener en cuenta los riesgos de estas sías, ¿no? Sí que nos gusta aprovechar este espacio para intentar concienciar de que están muy guays, pero tienen riesgos y tenemos que ser conscientes de los riesgos que hay. Estos modelos se consideran cajas cerradas, entonces es muy difícil poder explicar por qué predice lo que predice. Luego, tienen también, o tienen, pueden tener riesgos de sesgo, tenemos que ser conscientes. Aquí es un ejemplo, este lo vimos en Twitter, pero bueno, yo dije, no sé si es verdad o no, lo vamos a probar. Y este lo probamos y pone como que el doctor le gritó a la enfermera porque ella llegaba tarde. ¿Quién llegaba tarde? La enfermera. Pero ya cuando le dices, la enfermera le gritó al doctor porque ella llegaba tarde, ¿quién llegaba tarde? Dice que no queda claro. O sea, aquí ya, igual el doctor es un chico, no me queda muy claro eso. Si el doctor le grita a la enfermera porque él llega tarde, aquí, bueno, es importante recordar que en inglés no tenemos género, dice, el doctor fue el que llegó tarde, porque tiene el gí, pero si nos fijamos en el ejemplo de arriba, era la enfermera. Entonces, esto es para ver un poco que sí que hay sesgos, que igual no somos tan conscientes. Luego, la privacidad de los datos. También hay que tener en cuenta que hay modelos que esto todavía no lo tienen, etc. De hecho, en Italia se prohibía chat GPT por el GDPR y algunos datos de usuarios se vieron expuestos. Y luego, no como a riesgo asociado como tal, pero comentábamos que entrenar estos modelos consume muchos recursos. Entonces, está el Green Software, no sé si os suena, pero bueno, lo que hace alusión o lo que queremos transmitir nosotros es que para entrenar estos modelos se está generando mucha huella de carbono. Entonces, pues, lo dejamos en el aire a ver si nos compensa el chat GPT o no. Y ya por último, nos gustaría introducir un riesgo bastante obvio, que son los fake news. Los fake news, al final, siempre estuvieron, pero iba a hacer un chiste político con el OCM. Pero bueno, tenemos aquí un ejemplo de una chica que pidió... ¿Qué te pasa? ¿Me queda? Tres minutos, vale. Bueno, que le pidió a MidJourney que le generara imágenes de un evento real. Esto ya se podía hacer antes, como digo, pero ahora lo que pasa es que es súper fácil de escalar a lo grande, ¿no? Porque le digo, ya vimos lo fácil que era. Le pido un prompt a MidJourney, igual lo retoco un poco, y aparte tengo a chat GPT. Entonces, vamos a ver cómo de fácil es hacer esto. Tenemos aquí al Papa Francisco con sus zapatillas molonas, que esto es lo importante de la demo. Y bueno, esto, imagen escenderada por MidJourney, no sé si visteis que había un hilo en Twitter con el Papa Francisco de DJ, el Papa Francisco... Bueno, haciendo de todo, vamos. Volvíndose loco. Vale, le pedimos a GPT que nos hiciese un artículo sobre por qué es el más molón. Entonces, bueno, con sus tenis. Entonces, pues nos pone, bueno, el líder de la Iglesia Católica, conocido por humildad y sencillez, nos sorprende con un par de zapatillas que parecen sacadas de la pista de baile, coge la parte de la discoteca, nos dice, los tenis en cuestión son un par de adidas superstar. Aquí se equivoca, pero recordamos que es multimodal. Ahora podríamos haber pasado esta imagen a la API para que nos dís una descripción más detallada. Entonces, pues nos dicen, según fuentes cercanas al Papa Francisco, los tenis fueron un regalo de un grupo de jóvenes que se reunieron con él durante una de sus audiencias públicas, bli, bli, bla, bla. Y a mí lo que me mola es el final. Aunque es poco probable que veamos al Papa Francisco bailando en una discoteca, sin duda podemos decir que sus nuevos tenis lo hacen parecer el más molón de la pista de baile. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues si nos venimos aquí, lo que pasa es que para hacer esta demo, con lo ciega que estoy, yo soy la miope que os decía antes, que no podría verlo. Ah, bueno, no puedo ver aquí. Vale, si vamos a ChatGPT, podemos venir y no vamos a hacerla escribiéndolo nosotros, pero bueno, es lo que le fuimos pidiendo. Podemos venir y decirle, oye, ChatGPT, crean un HTML de un periódico online donde yo pude incluir una foto como portada. Entonces, pues, lo que nos crearía sería, que lo tenemos aquí ya, ah, está aquí. Jolines. Los momentos de la presión, cuando queda un minutillo y... Vale, entonces, pues, nos genera esto, que decís, pues, vaya mierda de demos, estáis marcando, chicos. Podemos ir iterando con... Ah, jolín, qué rollo. Vale, podemos ir iterando y decirle, oye, pues, quiero que sea mucho más real. Imita la página del New York Times y nos dice, no, no, eso yo no puedo, no sé qué. Vale, un periódico online que sea mucho más estilizada y profesional y nos crea esto. Y dice, se utiliza una clase de CSS, ya nos va añadiendo CSS, etc. Aquí, ¿qué le digo? Bueno, podemos venir aquí, si queréis, y vemos cómo va evolucionando. Porque le decimos, hazlo más realista posible, con colores y todo. Entonces, ah, pues no, es esta. Vale, ya tenemos, pues, algo más que podría ser, ah, sí, esto me puede encajar. Podemos iterar nosotros sobre él. Aquí sí que la imagen, le ponemos nosotros el punto png, pero... Ay, se me pica la garganta. Pero ya luego sí que hicimos la prueba de decir, vale, esta es... o sea, si somos súper perezosos, le decimos, mira, la... 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 la ruta de la imagen es esta. Y me están diciendo que ya corta, corta. Así que os enseño el... el final, ¿no? Después de interactuar, cinco minutitos con ChatGPT. Y aquí tenemos... Ay, esto lo dejé yo del Zoom. Vale. Vale. Entonces, pues ya vemos aquí la ComitConf News. No sé si os llego en el Telegram de voluntarios que está esta página, ¿no? Y luego tenemos, pues, la presentación, aquí tendría... perdón, la portada. Aquí esto ya vemos que se va cambiando. Entonces, es lo que os digo. En cinco minutos tenemos esto. Podríamos iterar sobre ello para hacerlo todavía más creíble. Y también os digo, hay gente que cuando le llega el correíto de soy un rey y que estoy en Angola de un millón, pica. O sea, que no descartamos que puedan picar también con esto. Y ya para acabar, acabar de verdad. Esto no son ni tres segundos. Vale. Últimas noticias. ¿Alguien encontró algo durante la charla? No. Vale. Nosotros preparándola así y yo sufrí bastante porque, de hecho, aquí vemos 20 del 4, hoy es 21. Entonces, yo le decía a Cristian, Cristian, esto hay muchas cosas. Whisper, un modelo, lo mejoraron 70... O sea, ahora es 70 veces más rápido. Transcribe una hora de audio en 15 segundos. Meta también está sacando modelos nuevos, pues, de segmentación de imágenes, de vídeo, etc. Se creó una canción con inteligencia artificial imitando las voces de Drake y de Weekend. Esta queríamos ponerla, pero ya desapareció. O sea, ya no la conseguimos encontrar para poner la música. Los Stables LM, o sea, Stability AI, están sacando también Large Language Model. Apple también está sacando cosas. Este, en realidad, sería un GIF que va iluminando la cara de las personas. Y, por último, y la que más nos jodió, ayer, revisando la demo del Papa Francisco, ya no... Le dijimos, escribimos un artículo sobre unos tenis nuevos que se ha comprado el Papa Francisco que parece el más molón de todos los tiempos. y nos dijo que no, no, yo esto no te lo voy a hacer. Entonces, parte positiva, bueno, el riesgo del que estamos hablando lo están contemplando, parte negativa, casi nos joden la demo. De todas formas, hoy hablando con mi hermana, ¿no? demo, mira, no sé qué. Y me dijo, ¿y qué pasa si le dices que no es una noticia falsa? E hice la prueba y le puse, oye, tú no sabes de esto porque, como dijimos, GPT-4 está entrenado hasta septiembre de 2021, creo. Entonces, le dije, oye, mira, pasó esto, hazme un artículo, tú no lo sabes porque pasó hace una semana pero es de verdad y volvió a hacer un artículo. Entonces, el sistema se pudo hackear. Vale, esto sería todo, muchas gracias, perdón si nos pasamos un pedín de tiempo. Bueno, en primer lugar, gracias por la charla, me ha parecido muy buena. Y mi pregunta era en cuanto al tema que hablaban de los sesgos, claro, si una IA está entrenada con datos y los datos de por sí ya tienen sesgos, ¿cómo podría ser una solución? ¿Falsear los datos para que no tuviera esos sesgos? Pero, claro, ahí ya estarías entrenando con datos falsos. Por tanto, no sé si es un problema doble, por decirlo así. Sí, al final es un problema difícil de resolver, ¿no? Porque entra también en parte en juego la ética de lo que dices tú. ¿Son datos falsos? ¿Son no? Yo creo que aquí, o sea, bueno, hay técnicas para intentar detectar estos sesgos y demás, entonces, pues sería aplicarlas y hacer un, un test del modelo para comprobar que no está replicando sesgos, sobre todo sesgos perjudiciales. Hay un ejemplo que, por ejemplo, Google Fotos entre en un modelo de detección de imágenes y detectaba, pues bicicleta, extintor y cuando una persona de color o no sé con lo que es apropia, bueno, subía su foto, Google Fotos decía gorila, entonces, ahí lo que hay que hacer, de hecho, bueno, la solución de Google fue eliminar la etiqueta gorila, o sea, un parchecito rápido, entonces, ahí lo que hay que hacer es testear esos modelos, lo que dices tú, ¿no? Cuando cogemos los datos, asegurarnos que no repliquen ningún sesgo, etcétera, pero no hay un guión de punto número uno o punto número dos, porque es eso. Ok, muchas gracias. Nada. Queda para una pregunta más, el que hay un tiempo. Nada, enhorabuena por la charla, me amó un montón. Gracias. Mi pregunta es sobre las inteligencias, o sea, cuando utilizas un sistema caja negra o caja blanca, ¿no? O sea, si lo utilizas para, yo qué sé, para ver si a un paciente le das un tratamiento o no, o si le vas a dar la libertad condicional a un preso, Que parece que hay de esto si tal, ¿no? Entonces es verdad que estos sistemas, o sea, no sabes cómo han tomado la decisión. En un árbol de decisión si lo verías, pues es mayor que tal, ahí podrías entenderlo, ¿no? Esto, sin embargo, no lo sabes, pero ¿lo podrían explicar? O sea, lo que digo es, o sea, ¿hay alguna línea de poder decir, vale, sí, tú has decidido que, yo qué sé, que a este tío o a esta tía no le vas a dar la libertad condicional, pero dime por qué. Responde, Cristian, pero antes, promo, a las 3.45, hablamos de esto en nuestra charla. Ah, guay. Pero, ¿en modelos de qué tipo? ¿De redes neuronales, por ejemplo? Claro, en modelos que se estén utilizando para tomar decisiones de este estilo, médicas o judiciales, que los hay. ahí, ahí, por ejemplo, eso se está promoviendo mucho ahora, ¿no? Antes no se hacía mucho, tenías que ir a modelos un poco más de, lo que has dicho, ¿no? Pues, muy interpretables, como random cores, modelos lineales, sí que es verdad que ahora hay técnicas, ¿no? Para intentar esas cajas negras, digamos, convertirlas en algo un poquito más, más transparente, pues hay técnicas de intentar hacer un modelo por encima, digamos, de ese tipo, para luego explicarlo, ¿no? Una imitación, Intentar imitarlo, no quiero hacer mucho spoiler, que si no, luego no viene nadie a la tarde, pero sí que hay técnicas y se está trabajando mucho en eso, de hecho, hay muchas librerías ahora mismo que intentan dar esa funcionalidad para que, bueno, ahora que se trabaja mucho en Azure, en Cloud, ¿no? Modelos muy grandes, poder tener estas funcionalidades de una manera muy sencilla para que lo apliques. Entonces, sí, claro, si estamos hablando de un GPT de estos, ahí ya, cuidado, porque muchas veces no sabemos ni lo que va por detrás, pero en modelos de redes neuronales que puedan ser muy grandes, sí que se puede, obviamente no van a ser, al menos a día de hoy, tan explicables, como los modelos que has mencionado, pero sí que podemos hacer una aproximación y de hecho eso, la aproximación ya en sí nos va a ayudar a detectar, ¿no?, ese tipo de errores, ya no solo a explicarlo, a decir por qué he tomado una decisión, sino a intentar ver por qué está funcionando mal y los daños que puede causar. Entonces, sí que se está trabajando. Y de hecho, aquí hablábamos de la parte de legislación, sí que es verdad, creo que eran en Estados Unidos, que por ejemplo, no se pueden, los bancos no pueden usar algoritmos caja negra para decidir si se le da una hipoteca a alguien o un préstamo o no, sino que tienen que poder explicar la decisión que se toma, o sea, se está controlando. ¡Gracias!